hoy lo que trae una carrera de barcos habrá un ganador y un perdedor y el perdedor va a ser golpeado ya de aquí nadie me mueve casi diré, nadie me mueve en 3, 2, 1 el cero vamos, 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 pero madre mía chavales bienvenidos a un nuevo vídeo que le digo, no, no me fui, soy malísimo, soy malísimo cuando la miro pasar, ay, ay pero no lo controlo, no, aquí, los veo en la meta idiotas esto no era un atajo, pensé que era un atajo, ah, era trampa esto, mendigo loco eh, lo ha de haber puesto vamos, giritos chavales, no, ya llegaron bueno, yo voy siguiendo estoy en la parte roja, estoy en la parte roja espera, aquí hay parte roja, como que roja, ay, verdad hay una parte roja ay, es pura técnica, pura técnica, pura técnica, no no va a ver, vas a ver, loco me equivoqué de nuevo mira, los espero porque yo sé que aquí se manía el carajo no, no, si dobló bien no, no, no ahorita les voy a meter la humillada en sus vidas, eh van a ver, van a ver puta vez hacemos lo mismo, los espero, mira, mira, mira aquí vamos a observar como pasan dos, mira, ahí, fium, como bondi lleno, mira te humillé no, me chocó nada, mal hecho, está mal hecho estoy súper atrasado yo el ejército está por allá mira, damos un girito y, ok ay, ay, quiero salir de aquí no, no, ese giro, no puedo, es horrible, es horrible, es horrible, es horrible, es horrible, es horrible ah, ya sé el truco, ya sé el truco, ya entendí el truco pa, 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 pa pero, ¿dónde están? no los veo ojo, ojo, ojo ya, ya, pegamos a full mime, adiós no adiós adiós fracasado no, otra vez no, sé malísimo ya ves el truco, ya ves el truco yo no, yo no, ¿cuál es el truco? el truco está en besarme ya que ¿cómo? ahí voy, ahí voy voy por el truco, voy por el truco así sí juego ay dios, me estresé me hice muy bien y terminé muy mal yo creo que le gane a alguien, la neta, eh yo ya con eso pero, ahorita él va a morder mi polvo no, me vuelvo hola ay, ay, hola hola a los pigs hola jajaja no, ya me quede bien atorado atorado ¿dónde están los pigs? se me están quemando la rueda boludo o no a casa, a casa no me vas a alcanzar ah, cuando menos lo esperen voy a llegar yo y a casa ya No, soy estúpido. Sí, no, sí, sí. ¡McDonalds! Gracias, Gerson, por el patrocinio. ¡No, no, no! ¿Es para acá? Atajo, atajo, atajo. No sé qué es eso. ¿Qué atajo? Esos son los pigs, boludo. Entra a los pigs, entra a los pigs. ¡Vamos, gané! No, por entrar a los pigs. ¿Cómo? ¿Ya llegaste a la meta? Te vamos a buscar. ¿Y qué? En el último lugar. ¡Ay, ay, ay! ¿Se regresó? ¿Se regresó? Ni modo. No, 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 no. Espera, no cuenta. ¡No cuenta, no cuenta, no cuenta! Llevo, llevo, llevo. Yo ya estoy en los pigs. Qué raro. Yo ya pasé la miranando de madera. ¿Ya me pasé, creo? Espera, loco, mira. Yo, yo, yo te invierto. O sea, perdí, pero yo te invierto. Mira mi troca, ¿no, hombre? No, no, es que es verdad, es verdad. Haciendo, eh. ¡Shi! ¡Matemos al cacire! ¡Eso! ¡Eso! Ajá. ¿Entiendes?